Hola queridos seguidores. La famosa actriz Hande Erçel se enfrentó a un intenso interés por parte de la prensa y los fans a la vuelta de sus vacaciones en Nueva York. Sin embargo, la pregunta de un miembro de la prensa provocó una reacción inesperada del joven actor. El momento de Hande Erçel se convirtió en uno de los más comentados del día en el mundo de las revistas. Hande Erçel pasó unas vacaciones con su amante Akasabank, en Nueva York para alejarse del ajetreado ritmo de trabajo y almacenar energía. Erçel, que llamó la atención por su llamativo estilo y belleza, compartió su aventura vacacional con sus seguidores con las fotos que compartió en sus cuentas de las redes sociales. La fecha del regreso del famoso actor se anunció con antelación, y decenas de miembros de la prensa y fans se congregaron en el aeropuerto y sus alrededores. Todos los detalles, desde el estilo de Hande Erçel hasta las impresiones de las vacaciones, demostraban que se acercaba el esperado momento. Al salir del aeropuerto, Hande Erçel se encontró con la pregunta de un miembro de la prensa. ¿Qué tal las vacaciones? En ese momento, la expresión del rostro de Hande Erçel fue una señal de la reacción que se avecinaba. El famoso actor no pudo ocultar por un momento su sorpresa al oír esta pregunta. Esta aparentemente simple pregunta del miembro de la prensa hizo que Hande Erçel se alejara inesperadamente. Mientras la joven actriz se alejaba tranquilamente de las cámaras y los micrófonos, el asombro y la curiosidad se apoderaban de los miembros de la prensa y los fans. Esta inesperada reacción de Hande Erçel empezó a comentarse rápidamente en las redes sociales y en los tabloides. Mientras algunos pensaban que el famoso actor no podía tolerar una pregunta así tras un agotador viaje, otros comentaban lo complicada que era su relación con la prensa. La famosa actriz Hande Erçel no hizo ninguna declaración tras este incidente. Los fans y los miembros de la prensa esperan con impaciencia saber qué motivos hay detrás de lo sucedido. Cómo valorará Erçel este incidente y cómo afrontará situaciones similares en el futuro también se ha convertido en objeto de curiosidad. El regreso de Hande Erçel de sus vacaciones en Nueva York se convirtió en un recuerdo inolvidable con una pregunta inesperada y una reacción inusual hacia él. Cómo dará un paso el famoso actor tras este suceso y cómo se configurará su relación con los medios de comunicación sigue siendo uno de los acontecimientos más seguidos. Adiós.